¿Qué es la lectura y aprobación? 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 Punto número 4. Dar cuenta del informe y de la intervención sobre el seguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre del 2018. Bien, igualmente se ha trasladado al pleno para su conocimiento el informe exigido igual por la ley de Haciendas Locales en su artículo 207 del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre del 2018. Emitido y firmado por el interventor municipal. ¿Tú una intervención? Se aprueba por tanto. Quinto dictamen de la Comisión Informativa de Salud y Consumo sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos y animales peligrosos. En lo que fue el asunto fue dictaminado en la Comisión Informativa por una modificación puntual de la ordenanza municipal de tenencia de animales distintos de los perros a efectos de molestia y situación insalubre. En el artículo 33 se establece la prohibición de circo que utilicen animales en su espectáculo así como exhibición de animales en cautividad. El anexo 1 sobre animales potencialmente peligrosos que se puntualizan en algunas características de razas concretas. Y el anexo 2 nuevo en la ordenanza, un anexo 2 que se introduce en el programa de control de colonias felinas mediante contratación del servicio a una empresa especializadora por el procedimiento de captura, esterilización, suelta y se establece el marco de colaboración con la Asociación para la Defensa de Animales. Esta exposición, su aprobación inicial, se pondrá al público durante un periodo de 30 días y, si no hay alegaciones, queda elevado definitivo. ¿Alguna intervención? Señor San Pedro, tiene una palabra. Respecto a las colonias felinas no estábamos totalmente de acuerdo y quería que se hiciese consta. Muchas gracias. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan. Yo, desde aquí, quisiera rendir homenaje a todas las personas, colectivos animalistas y, sobre todo, a ese grupo de personas que se están encargando del control de las colonias felinas de manera altruista y generosa. Y, por supuesto, voy a votar a favor. Quería hacer constar que esta reforma, esta modificación de la ordenanza, parte de una modificación que nosotros propusimos, que se intentó traer a pleno, que posteriormente se llevó a comisión, que en el anterior equipo de Gobierno no se pudo concluir. Quiero agradecer a toda la gente que ha intervenido y que ha hecho posible que esta ordenanza se termine modificando, porque era obsoleta y había muchos puntos que modificar, al señor concejal delegado, porque la ha agilizado. Ha permitido que el equipo de técnico la modificara, como así se le solicitó. Ha contado con gente de nuestro equipo que verdaderamente tenía conocimientos técnicos para hacerlo. Y, nada, recordar que ha sido una propuesta del Partido Popular desde el principio y felicitarnos porque se ha podido modificar, llevar a cabo. De la misma manera, también quiero hacer constar que era muy importante, desde el minuto uno del 2015, era muy importante que el tema de colonias felinas, que es un problema importante en Linares, un problema que ya nos estaba desbordando, estaba sin regular. Se había tratado de una manera, a nuestro modo de ver, un poco irregular. Bueno, pues para nosotros creo que es de agradecer que este colectivo colabore con el ayuntamiento tal y como lo está haciendo. Son un grupo de gente a los que hay que agradecérselo. Y nada más, agradecerle a todos los miembros de la corporación que han colaborado. Bueno, pues el consenso y el trabajo que hemos realizado para llevar esta ordenanza a buen término y, por supuesto, destacar la labor que decía Juana Cruz, que hacen todos los miembros voluntarios. Así que muchas gracias por vuestra colaboración. En ese caso nos felicitamos todos, sobre todo por la colonia que tenemos aquí en la estación de Madrid, de felinos. Por cierto, he visto tres gatos negros, gatazos negros esta mañana, yo lo digo por los supersticiosos. En fin, que se les ha hecho suerte. Sí, en la lotería parece que sí. Bien, pues, voto a favor de la propuesta. No hay ninguna en contra, ninguna abstención. Bien, pasamos al capítulo de ruego y preguntas. Señor Elvá. El pasado mes de julio aprobamos una moción que instaba a la empresa de limpieza concesionaria. A que el gasto en masa salarial no se ajustaba a lo que venía en el pliego, ya en el 2017, a vista de un informe del secretario. Vimos que estaba unos 130.000 euros por debajo. Visto que, bueno, hemos intentado solucionar, yo creo que amistosamente, esta corporación con la empresa. Este problema, he visto que todavía no sabemos los datos del 2018, que, extrapolando un poco los datos del 2017, creemos que estará, será, será alrededor de más del doble de ese dinero. Bueno, pues, solicitamos la convocatoria de una comisión urgente de servicios para que la corporación tome medidas en este sentido, ajustándose al pliego que tenemos aprobado con la empresa, porque creo que debemos, es nuestro deber, velar por los intereses de las arcas públicas. Convocar esa comisión para poner las correspondientes sanciones, que ya se dijeron en su día, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. Muchas gracias. Bueno, y una pregunta al concejal delegado de Función Pública, y es que, vistas las últimas declaraciones que ha hecho en prensa, en las que anuncia que va a acabar con el enchufismo, pues, me gustaría que aclararse, como concejal delegado de este Gobierno, de este alcalde, cuáles son los enchufados y cuáles han sido los enchufismos que usted ha detectado como concejal, cuáles han sido los procesos con irregularidades que usted ha detectado, y que, en caso de que sea capaz de aclararlo, que sepa que puede contar con el Grupo Socialista para denunciarlo, evidentemente. Y aprovechando también que, como usted es concejal responsable en temas de transparencia, pues, también que nos podría informar en las próximas comisiones, si es posible, sobre los cambios de los puestos que se han ido realizando en los trabajadores, en el ayuntamiento, que se han realizado en algunos servicios, como, por ejemplo, no sé, personal. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Fili, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Feliz año. Feliz para quien lo tenga. Para algunos va a ser menos feliz que para otros. Bien, es cierto que, desde que me hago cargo de la Concejalía de Gobernación Interior y de Función Pública, sí que encontramos, pues, toda una suerte de deficiencias y de, bueno, cuestiones que son corregibles, que no suponen tampoco una gran merma en los servicios y otras que sí, otras que sí que son auténticos problemas y que va a costar mucho trabajo resolver. En materia de personal, me remito a las sesiones de los órganos colegiados de los que usted es miembro, que puede consultar y, a su vez, que puede participar en ello. Yo se lo digo porque la postura del Grupo Socialista, en lo que yo llevo de concejal delegado y de presidente, de forma inherente de diversos órganos de personal, la postura ha sido una vez decir que su postura es lo que digan los sindicatos y el resto de veces estar callado. Con esto lo que quiero decir es que cuando uno representa un grupo municipal en un órgano colegiado, lo que debe hacer, lo que debe hacer primero es no hablar, mientras el uso de la palabra está en otro corporativo. Llevamos ya cuatro años casi de corporación, son cuestiones que usted debe conocer. Lo que debe hacer es posicionarse políticamente y no decir, pues, lo que digan los sindicatos o estar callados y luego ya vemos a ver esto, cómo lo utilizamos para intentar, ¿verdad?, desmejorar una imagen pública. En referencia a los casos de enchufismo, yo cuando defino enchufismo lo defino como la adopción de medidas que han privilegiado o han favorecido que unas personas obtengan unos beneficios o accedan a unos puestos de trabajo por delante de otras. Es decir, que se haya vulnerado la igualdad en el acceso a la función pública. ¿Eso es delito? Pues, mire usted, yo no soy quién para decir si eso es delito. ¿Eso es constatable? Sí, eso es constatable y todos los concejales y las personas que nos ven que así lo quieran no hay ningún problema en enseñar esos expedientes. Usted conoce a algunos bien. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en vez de venir aquí con esa arrogancia y haciendo uso, pues, de una mera bravata, ¿no?, que tampoco tiene mayor importancia, esperando quizá, pues, que yo diga algo que me perjudique, le digo lo mismo que he dicho en público y me remito a los órganos colegiados. A su vez, le indico también que todos los cambios que se han realizado en este ayuntamiento, desde que yo soy concejal delegado, y ahí están los expedientes, no se ha trasladado a ningún trabajador de puestos de trabajo. Tampoco se ha modificado la relación de puestos de trabajo. Usted sabe que hay unos instrumentos de la planificación de personal, no lo sabe, la cara que pone que usted no lo sabe. Es verdad, yo se lo cuento. Hay una serie de instrumentos, es verdad, las cosas hay que contarlas para que la gente las sepa. Hay unos instrumentos, son la plantilla, la relación de puestos de trabajo. Esos instrumentos organizan cómo funciona el personal municipal, ¿no?, y que al final es cómo funciona nuestra institución. En mayo del año pasado, el anterior concejal al cargo acuerda con los sindicatos una relación de puestos de trabajo que nosotros no estamos en contra, creemos que se puede mejorar, pero no estamos en contra. Pues bien, para que usted tenga tranquilidad, usted y toda esa gente que nos mandan en las redes sociales, puesto que parece que les cuesta, es la primera vez que dicen algo, digamos, en un órgano público, ¿no?, en algo que en un momento se pueda contestar. Se lo agradezco, además. No se ha realizado ningún cambio de puestos de trabajo desde ese momento que se aprueba ese RPT, ningún traslado de trabajador, nada, ¿vale?, que usted lo tenga claro. Desde que yo soy concejal delegado no se ha tocado esa relación de puestos de trabajo, ni se ha trasladado a ningún trabajador. Tampoco se han modificado… No, es que no se ha modificado tampoco ninguna ascripción de funciones. No por nada, sino porque precisamente estamos esperando a una modificación de la relación de puestos de trabajo que vamos a proponer, que se discutirá y espero escuchar el posicionamiento del Grupo Socialista, si le parece, a lo mejor le puede parecer bien también. Lo que vamos a intentar es modernizar un poquito la Administración. Ese es nuestro objetivo. Entonces, si usted lo que quiere es verter alguna acusación, pues le animo a que lo haga como ustedes dicen bien, haciendo uso de ese principio que es el amparo y la tutela judicial efectiva que usted teóricamente también, yo ya no digo nada, pero teóricamente debe conocer. Porque quien hace la pregunta sabe perfectamente cuál ha sido la dinámica aquí toda la vida que ha estado gobernando el Partido Socialista y quien ha tenido autonomía, es decir, todas las áreas han tenido autonomía para todo, para decisiones, para firmar, para cualquier ejercicio de la función otorgada por este Pleno a cualquier concejal. Y por si ustedes no lo saben o no lo recuerdan o quieren generar, que creo que es echarse la tierra para arriba y además abrir los ojos mirando al cielo, desde el año 2007 no hay ni un político en los tribunales, como ustedes saben. ¿De qué hablan de enchufismo? ¿Por qué hablan de esas cosas? Entonces, no entiendo, no entiendo por qué va en descrédito de la clase política decir esas cosas. Desde el año 2007 en los tribunales de plaza donde se selecciona de entrada al ayuntamiento no hay ni un político ni una política. ¿Por qué generar esas cosas? ¿Qué necesidad hay de echar más tierra sobre el descrédito de la clase política? Y se entra en eso, porque no lo aclaran ustedes. Yo es que no lo sé, yo esto no lo entiendo. Entonces, entra en esa polémica, ya, pero pone al alcalde por delante. El alcalde lo primero que ha hecho es confiar en cada uno que ha pasado por ahí, le ha dado la firma de autonomía y toda la libertad del mundo. Pero vamos a pegarle el refrigerante conazo. De acuerdo que el señor Brice habla de ese término y puede malinterpretarse y que a él lo aclare y demás. Que se ha metido en los pimientos y yo soy el primero que lo dice. Pero ustedes, aprovechando que da, pues ya pisotean los tomates, todos los pepinos. Quiero decir que no es necesario esas cosas. Que es de acreditar aún más la clase política. Y ustedes saben perfectamente, han estado gobernando, que en los tribunales no hay nadie político. Los políticos vienen de otras administraciones y los deciden y no interviene la clase política en las personas que componen un tribunal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué generar esa...? Vamos a decirle a la gente las cosas como son. No cuesta ningún trabajo decirle a la gente las cosas como son. Ni más ni menos. Y ya está ahí. Si alguien, y como cada cual tiene sus competencias, su firma, su autonomía, pues si alguien no ha hecho las cosas bien, dígase, hágase y se vaya donde tenga que irse, que tenga que irse. Ni más ni menos. Pero polémica sobre esto. En fin, ustedes vean de algo que hay que hablar, supongo, pero que yo creo que debían de zanjar esas cosas. Por el bien de uno que ha estado, por el bien de los que venga, creo yo. Señor Moya, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Precisamente por eso, porque sabemos que no ha habido enchufismo en los años en los que se ha estado gobernando. Si la pregunta no era para usted, porque además usted sabe que tampoco ha habido enchufismo en este ayuntamiento. La pregunta era para la persona que el otro día, en medios de comunicación, dijo básicamente que aquí es que había habido un enchufismo tremendo. Entonces, que nos lo explique y que nos diga y no se ande por la rama. Además, si ha habido cambios que dice usted que no son legales, dígalos, dígalos en la próxima comisión de función pública, pues diga aquello que ha encontrado usted, que parece que ha encontrado usted, que se ha hecho mal por parte de los equipos de gobierno anteriores. Porque además sabemos que se ha hecho bien y que no ha habido enchufismo. Y una pregunta que quería hacerle. Por eso yo le digo al señor alcalde que la pregunta no iba contra usted, en absoluto, porque sabemos que se han hecho las cosas bien. Lo que nos extraña es que el nuevo concejal de recursos humanos salga diciendo lo que ha dicho. Y una pregunta que le quería hacer también al señor Briss. El pasado viernes nos dijeron que la oficina de atención al ciudadano estuvo cerrada todo el día. Y queríamos saber el motivo y si eso va a ser la tónica que va a mantener usted en los próximos meses que le queda en el gobierno municipal. Muchas gracias, señor alcalde. No sabe muy bien todo eso. Lo que pasa es que he escuchado la respuesta de su grupo cuando ha dicho que denuncia al alcalde, ante el alcalde. Es que el alcalde, si no era para mí la pregunta y ustedes lo tenían claro, no tenían por qué mencionarlo. Sencillamente. Ya, pero por eso digo. Aprovechando que el señor Briss le responda a la pregunta. Gracias, señor alcalde. En relación a la segunda pregunta, indicar en primer lugar que mantengo, reitero todas mis palabras, tales y como están dichos en los medios de comunicación y recogidas en las grabaciones, que se ratificarán en donde proceda, donde ustedes quieran, se ratificarán con documentos y con lo que necesiten, que su respuesta fue que denunciara al alcalde, fue su respuesta en medios de comunicación, si había encontrado irregularidades denunciara al alcalde, eso está por ahí escrito también. Entonces, es lógico que el alcalde se dé por aludido y les conteste. Que ahora quieren quedar bien con él porque se echan para atrás. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. En relación a la oficina de atención al ciudadano, como todos los servicios, me encuentro una merma de personal bastante importante. Es un servicio que además, por la función que presta, pues creo que se debería haber cuidado un poco más. Y lo que se hace es simplemente, por motivo de descanso del personal, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias, que es que se tenían abiertos dos registros auxiliares, además de la sede electrónica. Se cierra, se da el aviso y cualquier trámite podía haberse realizado mediante la sede electrónica. No obstante, también le indico que todo esto se hace con el beneplácito y con la consulta previa de los técnicos. En ese caso, lo que le quiero decir es que si se ha cometido algo que esté fuera de lo normal, pues no hay ningún problema en corregirlo. Pero sí que le indico que cuando uno se encuentra momentos en los que está atendiendo una persona, una persona, pues hay que corregirlo. Y en este mes de enero esperamos que con la incorporación de nuevo personal se pueda corregir. Pero que no son formas de prestar los servicios, se lo aseguro. Y dice poco de la casa tener a una persona atendiendo. Entre otras cosas, porque tienen que turnarse en las Navidades. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, feliz año a todos. Yo lo que quería era hacer un ruego, señor alcalde. Hace unos meses trajimos una moción aquí al pleno para la creación de la residencia para personas con discapacidad de AIMPER. Y se quedó, se aprobó por unanimidad bajo la premisa que nos reuniésemos con ellos, con el presidente, con el gerente, para poder ver un poco las vías de poder empezar a hablar con ellos. Entonces, era por saber si podíamos, el ruego es que si podemos tener la reunión cuanto antes y no dejarlo pasar más. Muchas gracias. Si le parece bien, hablo con la concejal y nos ponemos de acuerdo para la semana que viene. Muchas gracias. Sería más operativo. Hay una cosa que se puede tener en cuenta ahí, en virtud de las instalaciones que tienen allí a medio iniciadas una obra de infraestructura. Y se puede buscar un camino que facilite la creación de esto, que valorice lo que es el desembolso que hicieron en su momento. Ahora mismo no le sirve para nada. ¿Vale? Una cosa más, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.